En los próximos 15 años la población de Canarias podría crecer un 15% con casi 350.000 habitantes más. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta tendencia va a obligar a adoptar medidas para afrontar el impacto social, económico y medioambiental. De ello vamos a hablar con Jordi Bolduc, que es geógrafo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y que dejar claro que esto es una proyección, es decir, lo que podría ocurrir si se mantiene la tendencia actual. La pregunta que surge, la primera, es, ¿este aumento de población de un 15% que apunta el INE, es asumible para un territorio como Canarias? Bueno, yo entiendo la preocupación, ¿no?, después de estas proyecciones, por el compromiso que puede suponer para nuestro territorio, teniendo en cuenta que vivimos en islas, un territorio pequeño y fragmentado. De todas formas, hay que analizar de qué manera crece. Y hay que tener en cuenta, también como comentabas, que esa perspectiva de futuro tiene en cuenta las tasas de crecimiento y la tendencia actual. Y puede mantenerse, ¿no?, y está muy ligado siempre a nuestro contexto económico actual. Pero ese incremento de más de 350.000 habitantes en Canarias, ¿es asumible para un territorio insular, para un archipiélago con un espacio limitado? Vuelvo a repetir que habría que analizar dónde crece y de qué manera crece. ¿Asumible o no? No tendrán que, se tendrán que analizar si ahora mismo hay abierta una omisión. Está claro que preocupa porque eso compromete los recursos en temas de vivienda, de empleo, etc. Puede parecer que no, pero habría que averiguar si se mantienen las tasas de crecimiento. Esas proyecciones están basadas sobre todo en el crecimiento natural, en las tasas de natalidad y mortalidad. Y ahora mismo esa realidad lo indica una implosión demográfica. Porque hay la natalidad, la capacidad reproductiva de nuestro archipiélago está contraída. Hay menos natalidad y hay mayor mortalidad. Y ahora mismo está contrapezado por la llegada de nuevos residentes. Entonces habría que ver... Sí. Perdón, precisamente por eso le quería preguntar, porque de ese informe del INE se deduce, se desprende que no es este aumento poblacional por la natalidad lo que usted apuntaba, sino por la llegada de personas del exterior. En ningún caso hay que decir que se deba a los migrantes que llegan en pateras, sino por ejemplo a ciudadanos de otros países de Europa, por ejemplo. ¿Hay alguna manera entonces de controlar ese crecimiento sin tener que recurrir a algo tan grave como puede ser un cierre de fronteras? Algunos expertos hablan de controlar el turismo porque es el turismo lo que atrae la mano de obra foránea. Claro, yo creo que el debate aquí en Canarias precisamente radica en el modelo económico. Ahora mismo tenemos un modelo y habría que analizar si es sostenible porque dependemos de una sola actividad y es el turismo. Y además el turismo es un producto de sol y playa y habrá turistas más. Entonces estamos centrados más en la cantidad y en la calidad. Habría que ver y analizar e intentar ver otras modalidades, diversificar la economía y aportar por un turismo más sostenible, que atraiga y revierta sobre todo en la población y en el modelo económico, en el modelo de trabajo, en revertir ese paro estructural, en la precariedad que supone y el empleo poco cualificado que tiene nuestro modelo. Yo de estas proyecciones demográficas también centraría un poco el debate y ahí yo creo que tendría que también centrar el análisis, esta comisión, ahora que se abre del reto demográfico, en que las proyecciones de hogares, por ejemplo, no, los hogares, el tamaño del hogar, es decir, el número medio de personas que conviven en un hogar, aumentan los hogares unipersonales y de dos personas. El tamaño medio del hogar se está contrayendo. Estamos hablando de que en los años 70 teníamos un tamaño medio del hogar de más de cuatro personas y ahora estamos en torno al dos o más cuatro. Es decir, aumentarán los hogares donde solo viva una persona y donde solo vivan dos personas, descendiendo el número de hogares de más de tres, cuatro y cinco personas. ¿Y eso qué repercusión? El hecho de que los hogares cada vez tengan un tamaño menor, ¿qué repercusión puede tener? Sobre todo, ¿cómo puede comprometer al estado del bienestar? Estamos hablando de que son indicadores del envejecimiento y sobre todo aquí en Canarias de la población avanza marcas forzadas. La natalidad, las tasas de natalidad y los índices de fecundidad han descendido y siguen esa tendencia en descenso. Todo eso contribuye a que el envejecimiento de la población se agudice. Entonces, pues compromete al estado del bienestar y a los recursos que debe aportar el estado para sostener a una población cada vez más dependiente de esos recursos estatales. Y al hilo de esto, un aumento tan considerable de la población en un espacio limitado como Canarias ¿puede aumentar más esa desigualdad social y la pobreza? Por supuesto, sí. Sí, porque si esos datos le sumamos lo que acabo de decir sobre el aumento considerable o la tendencia hacia el envejecimiento de la población, hay que tener en cuenta que ahora mismo la población se concentra en las edades productivas que están próximas a la jubilación, entre los 44 años y los 60. Todo ese grueso de población en un periodo de medio plazo formará parte del grueso de población jubilada. Además, lo que venía diciendo sobre las proyecciones de hogares, aumentan o aumentarán los hogares unipersonales, hogares sobre todo de personas solas, que viven solas y de mayor edad. Entonces, las administraciones necesitarán recursos para atender a recursos sobre todo sociosanitarios, para atender a personas que vivan a lo mejor en un contexto de confinamiento en el hogar y dependan de la administración porque tengan problemas de dependencia, etc. Y una última cuestión, muy breve. En este crecimiento poblacional también entiendo que entra al juego el equilibrio entre islas porque en los últimos años estamos viendo como crece mucho la población, por ejemplo, en islas como Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote, pero sin embargo, en las conocidas como Islas Verdes, La Palma, La Gomera y El Hierro, se estancan o incluso pierden habitantes. ¿Esto puede ser un problema que agrave más esta proyección hecha por el INE? Claro, por eso decían, muy importante analizar el contexto y bajar en las alas. Canarias también sufre de lo que comúnmente se llama como la España vaciada, pues la Canaria vaciada también afecta sobre todo a los entornos con tradición más rural y a esas islas verdes que han nombrado, sobre todo las islas occidentales que sufren despoblamiento. La población se concentra en las grandes áreas metropolitanas y en los municipios que ahora mismo tienen desarrollado el motor económico del turismo y ahí es un mercado atractivo, digamos, para la población residente y nuevos residentes. Entonces, en Gran Canaria, por ejemplo, se concentra en todo el litoral, prácticamente desde Abaete hasta Mogán, ¿no? Toda esa media luna es donde concentran y donde se ven las mayores densidades de población. Ajá, perfecto. Pues nos quedamos sin tiempo, está siendo muy interesante la entrevista. Jordi Boldú, geógrafo, gracias por habernos ayudado a comprender mejor esa proyección del Instituto Nacional de Estadística y el reto demográfico al que podríamos enfrentarnos aquí en Canarias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias.